¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy DeckardPlay y este es mi canal. Y estamos con GTA V, la versión, el modo individual sería, ¿no? La versión del modo historia. Esta vez estamos con una misión que se llama asesinato múltiple. Ahí está, para no errarle. Asesinato múltiple. ¿Por qué lo tengo así apretado con escape? O sea, les cuento que es un asesinato que tenemos que matar. 4 personas que nos marca Lester, pero tenemos 8 minutos, por eso no puedo perder tiempo para que me alcance bien la misión. Vamos a esto. Con esta misión la arrancamos con Franklin, ¿no? Así que yo lo que les recomiendo es que agarren autos que sean bastante rápidos, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, yo agarre este que no es muy rápido, pero es bastante ágil. Porque casi siempre esta misión les va a tocar lloviendo. Y un consejo que les pido, usen la pistola perforante. Si es que no la tienen, comprenla, que sería mucho más fácil. No voy a obviar el tema de los viajes porque son necesarios que vean los viajes para más o menos seguir algunas opciones que sean más o menos fáciles, ¿no? Que no sean tan complicadas. Acá tenemos que matar un tipo que es musculoso. Se van a dar cuenta porque es el más musculoso de todos. Y aparte, cuando los apuntan, les aparece un puntito rojo, ¿ven? Es este. Ahí está. Con la pistola perforante no tienen problema porque los mata de una. Así que es mucho más fácil. Ahora el siguiente. Vamos a ir a ese lugar que está marcado. Esto es una misión que si la hacen bien, es rápida. Es rápida y sencilla. El último que cuesta, no. Los dos más difíciles son los dos últimos. Ahora les voy a explicar por qué. Ahora tenemos que matar a este que este no me acuerdo dónde estaba. Vamos a ir a ver si llegamos. Necesitaría encontrarme con un auto un poco más... más rápido. ¡Oh, cómo ahorita esa señora! Necesitaría un auto más potente. ¡Ah! Este ya sé cuál es. ¿Este les va a convenir el que sí ahora? Ahí está. Vamos a robarnos. Vamos a robarnos este. Este es mucho más rápido. Pero bastante menos ágil igual. O sea, no sé. Ustedes... ¡Uy! Lo siento. Lo siento. Perdón. Lo siento. Pero bueno. No importa. Si no es ágil y necesitamos velocidad. ¡Miren el Smart ese! El Smart uneado. ¿Lo vieron? Esos son los autos que aparecen durante el juego del GTA y... y a veces nos conviene. ¡Uy! ¿Qué hice? Bueno. Ahora tenemos que venir de acá, a este estacionamiento. Y según el mapa, ustedes se van a confundir. Porque a veces... les va a marcar que es este tipo. Según como esté ubicado. Pero es el del barco. Así que vamos a ir. Apuntamos ahí. ¡Tuki! Bueno, le erramos. Va de vuelta. Se me está corriendo. En esa le tengo que dar. En esa le tengo que dar. Muy bien. Listo. Ese está... muerto. Ahora, el segundo que viene. El tercero que viene. No sé por qué no me lo deja en marcha el auto. Este es uno de los más complicados. De los que más me costó porque yo no lo encontraba. No sabía dónde estaba. El radar me marcaba que estaba dentro del edificio y no era así. No estaba dentro del edificio. Estaba en otro lado. Así que hoy les voy a mostrar dónde es que está. Quizás ustedes ya lo hayan hecho. Pero el que está mirando este video es porque no lo hizo. Uy, no, no, no se me... Le voy a tener que decir a Toleto que me enseñe a manejar este tipo de autos porque... Bueno, no agarren un clásico para esta misión porque... no sirven. Encima, lo que ustedes saben, en el modo historia, el tráfico de GTA es tremendo. Es tremendo. Se le cruzan por todos lados. Y... Filmar esto explicando cómo se hace... Filmar... O sea, ir grabando, explicando cómo se hace y manejar el GTA en modo individual es difícil. Así que tenganme paciencia. Les juro que en la vida real manejo mucho mejor, eh. Aparte estoy acostumbrado a los autos de Cyberpunk que son más duros y acá me cuesta una banda ahora. Bueno, acá vamos a llegar a un edificio que hay. Y van a ver que hay mucha gente que está mirando hacia arriba. Ahora les voy a explicar por qué. Yo no estaba atento a esa señal. Pero el que haya sido más inteligente se dio cuenta. Ahí está. Con que frenemos acá alcanza. ¿Ven esos que están mirando hacia arriba? Esa gente ahí. Vamos a agarrar el fusil. Porque el que tenemos que matar es este que está acá. Listo. A mí me marcaba que estaba dentro de la ciudad siempre. Y... adentro del... perdón, adentro de acá. De este edificio. Y nunca lo encontraba. Miren que le he tirado bombas y todo y nunca pude. Bueno, venimos bien de tiempo. Me quedan cuatro minutos. Ahora vamos al último que es el más difícil porque anda en moto. Y si se les escapa no lo agarran más, eh. Les digo. O sea que precisan un auto que sea bastante veloz. No quiero ni mirar el auto como está adelante. Es una misión rápida y es fácil. Tampoco que es muy complicada. Pero... Uy, encima me encontré a la poli. Sería un golazo no encontrarse a la poli, pero bueno. Vieron cómo es que te da con el tema de la policía, ¿no? Son muy heads. Eh, si pueden agarrar ese es mejor. Porque ese es muy buen auto. Para este tipo de misiones es un auto rápido, ágil. Pero bueno, yo agarré este porque es rápido, pero no es ágil. Eso es lo que tiene. Así que nada, vamos a... A tratar de hacerlo. Acá ya en la siguiente curva lo tendremos que encontrar. Pero igual tranquila, policía, eh. No es tan jodida. Ahí está, es este. No dejen que se les vaya porque se... Mátenlo de una. Ahí está. Ahora tenemos que liberarnos de la poli. Y un consejo, si se quieren liberar rápido, suban. Suban, suban, suban que no los corre la policía. Subanse acá y quédense por acá. Y traten de no conseguir tres estrellas para que no esté el helicóptero. Y entonces tranquilamente pueden quedarse acá arriba que los autos no suben. A lo sumo suben caminando, pero no... Cuando ven que se les acerca se van más arriba. Y listo. Es una misión rápida y fácil. Es sencilla. No tiene muchas vueltas. El tema es hacer las cosas en el momento justo y bien. Pero... Nada. Estamos con Franklin acá. El... El fusil de Franklin, eh. Vamos a ponerle una escopetita, a ver. Esta que me encanta. Bueno. Y bueno, gente. Eh... Esto ha sido todo lo que es la misión. Ahora... Franklin va a llamar a Lester para decirle que los objetivos ya están. Y... Nos va a dar que la misión está cumplida. Así que nada. Espero les haya gustado este video. Ya saben, suscribirse, dejar su like. Comentarme... Sobre qué juego quieren que hagan algún video. Y nos vemos en el próximo video. Eh... No se olviden que estoy en Twitch. Lunes, miércoles, viernes y domingo. A veces los sábados. Eh... Donde hacemos... Jugamos con otros juegos. Tipo Fortnite. También hacemos... Eh... Voice Chating. Ahora empecé a hacer conversaciones. Así que... Los invito a pasarse. Y... Me pueden buscar en... En Twitch. Igual que acá. Deckardplay. O en mi Instagram como... Decky2077. O sea, sería... D-E-C-K-I-2077. Y ahí está. Ahí... Siempre estoy subiendo... Todas las cosas que voy haciendo. Así que nada. Nos vemos en la próxima, gente. Chau, chis. ¿Has ido la fotografía? Donde ha sien.